El encinar de la torre se convertirá en referente de la movida de la niega. ¡Lucero del alba! Una vergüenza. ¡Lucero del alba! La auténtica, la genomina. La mejor de todas. ¿Para qué necesitas los guitarristas? Para que me ropen. Me dejas que duerma contigo, Sam. ¡Quete, quete, quete! Siga así, siga así. ¡Guámano, padre! ¡No! ¡Guámano! ¿Por qué suda a státula? Hay que destaparlo, porque si no se le cambia el sueño y no puede ser. ¿Qué habéis hecho con mi periquito? Señores, la señorita se va a desmayar.